Bienvenido, bienvenida al vídeo de tareas de la unidad sobre entorno y redes personales de aprendizaje. En esta primera unidad te vamos a plantear solamente dos tareas. Dos tareas que te ayudarán a alcanzar los objetivos que te planteábamos al comienzo de la unidad y que están relacionadas, son tareas de reflexión y de creación. La primera de ellas implicará o te llevará a estrenar tu blog. Lo vas a estrenar con un post en el que te vamos a pedir o te pedimos que incluyas la siguiente información. Una presentación de quién eres, cuál es tu perfil, a ser posible, incluye tus perfiles sociales, tus cuentas sociales, para que el resto de compañeros y compañeras puedan seguirte. También que incluya un resumen de tus experiencias profesionales. Es decir, cuéntanos qué haces en educación, cuál es tu nivel educativo, con qué alumnado trabajas, cuál es tu área de conocimiento, cuál es tu experiencia. Y también estaría bien que compartieras tus áreas de interés, que pueden ser tanto profesionales como personales, porque queremos conocerte en toda tu dimensión, no solamente profesional sino también personal. Eso será clave sobre todo cuando busques conexión con otros compañeros y compañeras del curso. También debes de incluir las expectativas que tienes respecto a este curso. ¿Por qué estás participando en el Eduplay MOOC? Y finalmente deberías de incluir esto, un diagrama de tu entorno personal de aprendizaje. Es decir, una representación gráfica de cómo aprendes en la red. Es decir, qué herramientas, qué recursos, qué servicios, qué fuentes de información, qué conexiones conforman tu aprendizaje informal, siguiendo esa definición que veíamos en un vídeo anterior de Jordi Adelinda Castañeda, del entorno personal de aprendizaje. Esa es la primera tarea del curso. Y la segunda, no del curso, sino de esta unidad. Y la segunda tarea que te proponemos es que elabores una presentación. En esa presentación debe de incluir la siguiente información. En primer lugar, debes escoger una cuenta en Twitter de una institución educativa, de una organización educativa. Verás que esta tarea te va a ser muy útil cuando en la unidad tercera te planteemos el reto de este curso de Eduplay MOOC. A continuación, debes de analizar su estilo de participación. Es decir, qué hace esa institución o organización educativa en la red. Cómo gestiona su red de aprendizaje, porque las organizaciones también aprenden. Debes de recoger toda esa información en una presentación y compartirla en tu blog acompañada de una presentación. Esa es la segunda tarea de esta primera unidad. Nos vemos en la red.